La vi por los cerros andar, bajo la noche azul, Antonia No sé lo que sale a buscar, pero oí su canción, Antonia Está en su mundo, yo sé, tras un sueño tal vez, Antonia También le he escuchado llorar, un gemido ancestral, Antonia Y luego vuelve a su pobre ranchito, donde codiga a sus cinco hijos Tiene un marido que solo trabaja, mientras navega en un mar de carias Quise el misterio que envolvió su vida, se da el recuerdo de una eterna herida Pero ella vive amasando sueños, sueños que luego se lo lleva el viento Antonia Su voz, tan humilde al hablar, como tierna oración Antonia Lavar, cocinar con amor, y volver a soñar, Antonia Volar, otra vez a volar, a quemarse en el sol, Antonia Volar, otra vez a volar, morir y volver a nacer, siempre allá en Tucumán Antonia Y luego vuelve a su pobre ranchito, donde codiga a sus cinco hijos Tiene un marido que solo trabaja, mientras navega en un mar de carias Quizá el misterio que solo trabaja, quizá el misterio que envolvió su vida, sea el recuerdo de una eterna herida Pero ella vive amasando sueños, sueños que luego se lo lleva el viento Antonia 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 Gracias por ver el video